Mis queridos caminantes, continuamos con los mazos del 26º Mundial. Esta vez, el mazo que Pierre Globowski juega, que es una June Sacrifice. Vamos a ver qué tiene este mazo. De coste 1, pues, 4 gatitos, 4 ganchas doradas y 4 hornos de la bruja, un clásico. De coste 2, tenemos 4 remordimiento angustioso, que nos sirve para elegir una carga de la mano del contrario, y dársela fuera. 4 rastros de migajas, para poder ir robando. 3 brontodon aplastador, que es un 3-4, y además destruyendo artefactos o encantamientos. 4 diablos del caos, 3-3, que acordaos que hace punto de daño cada vez que un permanente se ha sacrificado, como por ejemplo la cominita del gato. Tenemos un Bontudios Eterna, 5-6, una Niña Masacre, y 3 Corvolt. Y ya, de coste 6, tenemos una Liliana General de la Horma. Vale. El Sideboard, el banquillo, tenemos 2 Coacción, 2 Desfigurar, 2 Final Épico, 2 Sujeción Letal, 1 Croxa, 2 Bestias Enogradizas, 2 Ceratropos Cambiantes, una Liliana Mas, y una Baja de la Guerra. Vale. Vamos a jugarlo. Lo jugaremos en Amistoso. Y al mejor de uno. Ya sabéis. No es lo mismo que jugar al mejor de tres, y sabiendo contra quién juegas, que te preparas mejor el mazo. Aquí jugamos al azar. Ángel, Ángel Lisanne. Ángel Lisanne. Bien, ¿qué tenemos? Bueno. Tres tierras, un Cobol, una Liliana, una Gansa y un Preguntodón. Vale, pues jugaremos con ello. Perdón. Empezaremos giraditos. Nos ha mostrado el volador. O sea que se ha podido preparar un poco los primeros robos. Ves la Divina 3. Bueno. Una... 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 Una Winnie de... de devoción, puede ser, seguramente, lo que tiene el contrario, una white witty, también tiene azul, será un mazo de voladoras, sacamos bosque, le vamos a matar el halcón, para que no crezca, apaga, apaga, bien, un problema menos, que vaya creciendo, bueno, creciendo en vidas, quiero decir, ya lo sabéis, que el pajarito este, va dando vidas, subimos pantano, vamos a sacar el brontodon, y no atacamos, claro, algo defenderemos, con el 0-2 volador, ahí la Empiria, defendemos por aquí, aunque nos mate, sacamos, pasaje de leyenda, lo convertimos, en negro, vamos a atacar, no es que nos sirva de mucho, pero, sacamos Ginectumicida, y el horno de la bruja, venga, para sacrificarlo, si sacamos el corvo, nos va a hacer 8 de daño, ahora está, fuera de nuestro alcance, no sé que pare, para defenderse, es que el águila Empiria le da un punto más, más uno, más uno a todos, y aquí tenemos el Tobin, pues no puedo hacer nada, no tengo nada que tenga de alcance, así que me ha tomado de 5, y el Tobin, nada, crecer, vale, terreno aplastador, entra, entra girada, no vamos a gastar 2 vidas, tampoco puedo sacar a la doldiana, ¿me puedo cargar al Dobin? ¿no? no puedo, ¿por qué? ah, porque es Please Walker, y el dinosaurio este, solo muata hechizos y encantamientos, muy bien, pues puestos a morir, moriremos con honra, atacamos con todo, bien, deseamos buena partida, y concedemos, es lo que hay, nos ha ganado, vamos a jugar otra partidita, vamos, 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 venga, un poquito de prisa, ahí tenemos, Riddick, ya tenemos con Trigante, azul, tirando, tirando, el oponente juega primero, ¿qué tenemos? dos manás, un diablo, el caos, un corbol, una gansa, un horno, y un bruntodon, bueno, nos falta el gatito, para usar el teolo del caos, ¿no? pero bueno, sacamos cripta, giradita, uno, dos volador, usamos cripta, giradita, y horno, y horno, bueno, empieza a hacerse grande, sacamos pantano, y diablo del caos, y diablo del caos, venga, venga, campeón ferviente, porque es un dos dos, porque este da, un más uno, más uno, de todos sus caballeros, muy bien, Vamos a bloquear por aquí Mi turno Vamos a pagar las vidas No me ha servido para nada Sacamos la calza Podemos hacer un punto de daño Sacrificamos la comida Y le tomamos a este señor Uno menos Bueno, y atacamos No, no atacamos Nos defendemos Sin ataques Finaliza turno Él se ha quedado solo con dos tierras Con dos manás Pero nos está aprovechando muy bien El volador no lo voy a bloquear Porque me interesa tener la gansa para crear Para crear comida Si me hace falta Mi turno Bueno Pues nada Pasaje de leyenda Lo convertimos en verde A ver si podemos sacar El pronto Le sumamos De uno por aquí Pamba Bosque Amigo Si podemos sacar el corvo Dios Dios Sacrifico otro permanente Pues El horno Y le zumo por aquí Plata Y sigo sin atacar Muy bien Se ha rendido Victoria 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 No sé por qué se ha rendido Pero se ha rendido Reclamamos el premio Bueno Haremos una partidita más Venga A ver Qué tal Qué tal nos sale ahora Ramusiu Bueno Jugamos primero Paisaje de leyenda Castillo de limbo oscuro Dos tierras Dos Dos Gatitos Un corvo El rastro de migajas Y frontón Rontodón aplastador Pues allá vamos Pasaje de leyenda Que la convertiremos en negro O verde Verde Para sacar el rastro de migajas Plotito Castillo de limbo oscuro No tengo prisa No tengo prisa en sacar el gato Vuelta que tampoco tengo el horno Ver si nos saca la vampira Pues Chungi Sacamos el rastro de migajas Muy bien A shock Mal De que ando de cuatro en cuatro Venga Venga puntito Vale Sacamos pasaje de leyenda Sacamos gato Sacamos horno Bueno Pues vamos a subir y bajar el gato No No lo vamos a subir y bajar Vamos a hacer que defienda Es verdad Sí, sí Nos evitaremos A la vampira Finalizamos turno Finalizamos turno El viejo truco de poner el gatito Loquear Nos bajamos el gatito Subimos el gatito Y el rastro de migajas Entra a trabajar A ver si nos da algún maná Que es lo que nos hace falta Maná, maná Tum, tum, tururú ¿Por qué no nos ha dado? Porque no tengo Tengo un maná Por girar todavía No lo he entendido mucho Si tengo un maná Por girar Ah, porque está sin convertir Ay, Dios mío Tonto estoy Vale Un fallo lo tiene cualquiera Pues acabo de perderlo Por culpa del shock Bien Tenemos dos Que saco La mirada del caldero Ganza dorada No puedo atacar Porque es primer turno Bueno, daremos una pupita Bajo el gatito Subo el gatito Subo el gatito Pero si ya me había Me había gastado una Habrá hecho algo para ganar Malamente Malamente Resolver Resolver Yo con dos Con dos de maná Y nos ha exiliado Los gatitos O sea que ya Pum, 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 pum Muy mal jugado Yo Subo Girado Me miro la mano Vamos a quitarle algo De la mano Aspecto de la emprea Me encanta la que tanto la Bueno, pero no me entra En la batalla El oponente objetivo Descarta dos cartas Muy bien El oponente objetivo Descarta dos cartas Segador de la noche Y otra es Yoko Un 4-5 Le costará Le costará Siete Vamos a quitarle a Siok A quitarle a Siok Nos ha dejado pelados Pues vaya baraja Que va a costar El señor Bologowski Ya lo sé Las condiciones No son las mismas Yo no sabía Contra qué me enfrentaba Y estamos jugando Mejor B1 Que no es lo mismo 6-6-3-6 Ya puede sacar el bicharraco Este, ¿no? 5-6 Ah, no Le falta uno Le falta otro Bueno, descarta dos cartas Como solo tengo un tierra Mala suerte Venga, otro puntito Todavía vamos 20-20, no os penséis Bueno, 20-19 21-19 Pues nada Vamos a cargarlos A la SIOC Otro puntito Vale, sacamos el jinete ovicida Y finalizamos turno A ver, ¿este qué hace? Entra en la batalla, sacrifica con otros permanentes Luego roba esa primera cantidad de cartas Cuando viento, entonces muero o vaya al exilio Desde el campo de batalla Puedes ponerlo en la batalla En el tercer lugar Vale Ya tiene un 4-5 ahí Qué bueno, bueno Bien, voy a sacrificarlo Entra girada Entra girada, pues entra girada perfectamente Él tiene 5-6-7 manás Y el 4-4 Robo una carta Paso 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 Se convierte en volador 14-24 Ni más ni menos Mi turno A ver si me entra una tierrecita No, me entra una tierrecita Pues vaya Saco el diablo del caos Paso 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 no creo que me deje hacerle otro si sacrificara algo más le daría un segundo punto te ocupa ah, no, que este es mi turno ah, ni eso he perdido un punto de daño menos 3 menos 3 pues adiós señorito 4 puntos de daño nos va a hacer vale estamos a 10 10 a 24 porque no me sale tierras pensar que si saco el punto puedo robar pero me saldrá tarde ya ves, la tierra me saldrá tarde pasar atacantes y además como tiene azul tendrá un cóter uy, uy, uy hombre, eso ya ahora me saldrá la tierra ya verás es que esto es la ley de Morphy, ¿no? hecha realidad mi turno mírala mírala, 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 mírala la torre la portada de Alcalá entra girada siempre se puede entrar girada bueno, vamos a conseguir vidas que no nos mate tan pronto pago y además así robamos algo ¿qué robamos? hombre, el gatito y ya no lo puedo sacar o sea que voy a hacer cuatro puntitos más de daño venga ves, ahora me salen las tierras ¿verdad? que no tengo nada ay, Dios bueno vamos a ganar viditas tres vidas y a robar algo paga uno hombre, diablo del caos ¿lo puedo sacar o todavía no? no no lo puedo sacar y aquí me espero espero cuatro o cinco me mosquea lo que tiene en la mano destruye con fuerza de dos o menos que controla el oponente uy, menos mal que no tengo ninguna ah, de dos o menos amigo arriba paga uno está apagado y me viene una cripta sangrienta no está todo perdido no está todo perdido, lo pensáis este que hace después ah, dije de nuestra mano paso atacantes ah, claro, vuela bueno, así no nos sirve de nada vamos a poner una paradita al final no sea que se me escape vale gatito para abajo resuelve gatito para arriba sacrificamos una comida sacrificamos una comidita y resolvemos pagamos y nos viene la cripta sangrienta resolvemos otra vez resolvemos otra vez pasamos vale subimos cripta sangrienta entra giradita por supuesto subimos diablo del caos si no tiene counters se lo está pensando algo hace algo está haciendo venga, que llevamos media hora para allá para esto contrarreste hechizo de los si este hechizo es contrarreste de esta manera y si lialo en vez de ponerlo vale resuelvelo todo es que tiene para todo pues nada sacamos otro diablo del caos a ver si tiene otro counter que es posible que lo tenga o no muy bien pues gatito para arriba gatito para abajo porque otra cosa no podemos hacer gatito para abajo si hubiéramos tenido los dos diablos del caos nos habríamos cargado el segador pero como nos ha bloqueado uno nos lo ha bloqueado no nos lo ha quitado vaya hombre la que faltaba vale nosotros haremos nosotros ganamos vidas dos en dos y nos la quita de cuatro en cuatro que le vamos a hacer ganar tiempo el tempo del partido nueve diecinueve ya solo nos gana diez si solo tengo una tierrecilla no tengo nada más cierro una carta como está el de cartas cuarenta y nosotros veintitrés porque alegría vale ahora ni el gato ya no nos salva ni el gato bueno señoras y señores esto me parece que estará más muerto que otra cosa vamos a conceder buena partida y concedemos y con esto hemos visto como va este mazo no John Sacrifice de Pierre Lugoski exacto vale vamos a dejarlo aquí acordaros suscribiros por favor es importante darle like visita la web compartid nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias Gracias.